Cine de verano en el Teatro Cervantes de Álora. Disfruta de un verano de cine en Álora, con las películas más actuales. 13 y 14 de julio, Blancanieves y La leyenda del cazador. 15 y 16, cuando te encuentre. Sesiones a las 8 y a las 10 de la noche. Precio, solo 5 euros. Organiza Empresa de Exhibiciones Cinematográficas Antonio Guerrero. Colabora Área de Cultura del Ayuntamiento de Álora. Más información en alora.es. Álora, llena de vida.